Hola a todos. Hoy nos sumergimos en un desarrollo alucinante en la tecnología de cronometraje, los relojes nucleares. Puede que conozcáis los relojes atómicos, el estándar de precisión actual, pero ahora estos están a punto de ser superados por algo aún más preciso, los relojes nucleares. Entonces, ¿de qué va todo este revuelo? A diferencia de los relojes atómicos que utilizan transiciones de electrones, los relojes nucleares se centran en el núcleo del átomo. Este cambio promete una precisión sin precedentes, porque el núcleo se ve mucho menos afectado por las perturbaciones externas. Como es lógico, más estabilidad significa más precisión. Los científicos de Gila han estado haciendo grandes avances en esta área. Si bien aún no tenemos un reloj nuclear completamente funcional, se están sentando las bases. Imaginad las posibilidades. GPS ultrapreciso, mejor sincronización de Internet e incluso descubrimientos científicos innovadores. Estamos hablando de avances que podrían ayudarnos a desvelar los misterios de la materia oscura y del propio universo. El principal desafío. Inducir transiciones nucleares requiere alta energía, generalmente en forma de rayos X. Pero hay un elemento que cambia las reglas del juego. El torio 229. Esta pequeña maravilla tiene una transición de baja energía que se puede activar con luz ultravioleta. El equipo de Gila ha utilizado con éxito este método para demostrar los elementos centrales de un reloj nuclear. Emplearon un láser ultravioleta finamente ajustado para desencadenar estas transiciones y un peine de frecuencia óptica para medirlas con una precisión alucinante. Estamos hablando de un millón de veces más preciso que los intentos anteriores. Este es un salto monumental hacia un reloj nuclear funcional y portátil. Entonces, ¿por qué debería importarte? Desde las comodidades cotidianas hasta la investigación científica innovadora, el impacto de los relojes nucleares podría ser enorme. Estamos al borde de una nueva era en el cronometraje y va a ser revolucionaria. Manteneos atentos para más actualizaciones sobre este fascinante tema. No olvidéis darle a Me Gusta, suscribiros y pulsar el icono de la campana para más descubrimientos científicos emocionantes. Sed curiosos.